Esto está pasando ahora, José Romero Silva, ¿qué está pasando con el Colegio Nacional? Nosotros hablábamos de requisas. ¿Cómo se está llevando adelante esto? Bueno, mirá, nosotros acabamos de llegar, hemos visto una fila de estudiantes que estaban para ingresar aquí a la escuela, a la Escuela Nacional. Vamos a ver si efectivamente está sucediendo esto de requisas o no. Vemos y vemos a jóvenes que están en las puertas y dos policías que están acá. Y antes de entrar, me parece que es el centro de estudiantes, es el que está revisando las mochilas de los chicos. Vemos que sacan la cartuchera, muestran justamente lo que hay adentro. Mirá, hay un chico que está mostrando la mochila, pero son los propios estudiantes los que realizan justamente esta especie de requisa. A ver si hay alguien del centro de estudiantes que nos pueda explicar. ¿Alguien del centro de estudiantes? ¿Vos sos del centro? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Marcos Cororan. ¿Qué sos del centro de estudiantes? Secretario de Deportes. ¿Podés contarnos de qué se trata esta requisa que están haciendo a las mochilas? ¿Se puede utilizar el término? Sí, lo que estamos haciendo estamos revisando la mochila principalmente porque se difundió un mensaje por un grupo que supuestamente iba a haber una pelea entre la Comercio 1 y el Nacional, el Nacional contra la Normal. Y estábamos revisando a los chicos para ver si traían algo, un objeto filoso, una punta, algo así. ¿Están avalados ustedes por las autoridades de la escuela? ¿Ustedes les propusieron esto? Sí, principalmente nosotros les propusimos y obviamente también pedimos permiso para revisar, digamos. Y bueno, y revisamos acá todo esto. ¿Solo son ustedes o contaron con la participación de la policía? Porque hay videos que se están difundiendo de personas que dicen la policía está requisando a los estudiantes en la escuela. Y, o sea, los policías sí estaban ahí, pero lo que estábamos haciendo, la revisada de mochila, digamos, éramos nosotros. Pero estaban los policías, digamos. ¿Qué reflexión, qué análisis haces de lo que viene sucediendo de la semana pasada y de lo que pasó el martes? Y bueno, la verdad que es todo un quilombo, digamos, porque, digamos, hay como mucha violencia por todos lados y, bueno, teníamos que revisar para... ¿Encontraron algo? No, nada. Solo tijeras, pero son las de las redonditas para cortar hojas, digamos. Nada. Y de las medidas que tomó el gobierno, de las que anunció el gobernador, ¿tienen algo ustedes para decir? ¿Qué les pareció? De que los chicos iban ahí en... A Bisulquiza. Bueno, él dijo que iban a Bisulquiza, pero hay un decreto que dice que los pueden detener, que si sus padres trabajan en el Estado van a sufrir algún tipo de medida. Y yo creo que los chicos tienen que... Que... Como recibir las consecuencias de los actos que hicieron, digamos. Y bueno, eso, digamos, pienso yo. ¿El centro de estudiantes apoya estas medidas anunciadas? De revisar, digamos, sí. No, digo, las del gobernador. Yo, en lo personal, sí. No sé los demás participantes del centro de estudiantes. Gracias. Gracias, gracias. ¿Y tu nombre me habías dicho? Marcos. Marcos, gracias. Gracias, Marcos, que forma parte del centro de estudiantes entonces. Pero la confirmación entonces, Caro, por algo que nos habían dicho desde temprano. ¿Había requisas? Sí, había requisas. ¿Quiénes hacían las requisas? El centro de estudiantes por motus propio. Cambia totalmente el panorama de lo que nosotros entendíamos que estaba sucediendo acá en el lugar. Sí, muy bien la aclaración, José, porque el jefe de policía efectivamente decía, vamos a averiguar, no sabíamos de qué se trata. Pero también es una manera, y es lo que te decía el del centro de estudiantes, de despegarse. Porque ellos habían estado mencionados en distintos grupos de WhatsApp y de alguna manera quieren aclarar el panorama si es que en este colegio no tienen incidencia o no habían tenido participación. Digo, tiene que ver con eso también, ¿no? De un resguardo ante lo que pueda pasar. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Y involucrarse, que no es poco, Caro, en una situación como esta. Ayer la mamá planteaba que los padres no se estaban involucrando, que no iban a denunciar lo que había pasado. Porque solamente, recordemos, hay tres denuncias, dos de esa y otra de un papá, por la información oficial que tenemos. Y en este caso es los propios estudiantes involucrándose en esto para que entre todos se busque la paz, que es lo que tanto anhelan vecinos y la sociedad en su conjunto. Perfecto, José, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por este contacto. En un ratito volvemos con vos.